Hasta el sector de Alto Jaüel llegó la tarde de este jueves 8 de septiembre el alcalde de Buenángel Bozán para reunirse con los integrantes del club de adulto mayor Espíritu Joven, el cual integran alrededor de 50 personas de la tercera edad. El edil sostuvo una amena charla con los adultos mayores y les informó que bajo el programa de autoconstrucción, donde el municipio pone los materiales y los vecinos la mano de obra, este club podrá contar con una sede para sus reuniones y diversas actividades que realizan durante el año, comprometiéndose a la entrega de materiales por un monto cercano a los 3 millones de pesos. Aquí el arquitecto va a planificar el lugar, tiene un rectángulo de 5 metros en el fondo y como 8 metros allá al frente, respetando todos los árboles del costado, habría que sacar la palmera de eso si yo vi, habría que reunicarla y ahí hacer una sede que permita una capacidad para unos 50 socios que son ustedes, que tengan mayor comunidad de la que tienen acá. Listo, ahí están los materiales, comiencen a trabajar. Entonces planifícate una sede de unos 60 metros, pongámosle máximo en esta primera etapa unos 3 millones de materiales para una obra gruesa habitable. Y después ustedes pueden participar de otros proyectos y viene la final, la cosa más final. O si vienen la primera etapa y no dejan abandonada la cosa, bueno, entonces ahí vendrían, podríamos postular a lo mismo, una segunda etapa. Pero ustedes tienen que jugársela en la primera etapa. Entonces nosotros estamos dispuestos a poner máximo aquí 3 millones de pesos en materiales para que ustedes construyan ahí al lado su sede de unos 60 metros cuadrados más o menos aproximadamente. ¿Estamos? Ya. Conversamos también con Sara Ramos, encargada de la oficina del adulto mayor de nuestra comuna. Sí, o sea, con la oficina del adulto mayor, con el programa de autoconstrucción. Hoy en día el club adulto mayor Espíritu Joven ha solicitado un comodato en terreno, la autogestión también de construir una sede. El alcalde se comprometió con los materiales, una vez más con otro club, así que estamos muy contentos porque a través de todas estas visitas que ha ido haciendo el alcalde todos los días, tenemos un apoyo a los distintos clubes de la comuna. Compromiso concreto del edil para la sede. Posterior a la reunión conversamos con la presidenta del club adulto mayor y tres de sus integrantes. Nos parece muy bien en realidad y estamos muy contentos por su gran apoyo, por su gran regalo, porque nosotros vamos a tener nuestra sede, porque estábamos en la sede de la junta de vecinos, nos queda chica, no tenemos donde guardar nuestras cosas y ahora vamos a tener lo propio. ¿Cómo no vamos a estar contentos con nuestro alcalde? ¿Qué le parece la visita del alcalde de Bosán y este anuncio de la construcción de la futura sede? Muy bien, sí, muy bien, porque lo necesitábamos. Sí, está contento. Feliz. Sí, hacía tiempo que estábamos esperando la visita del señor alcalde y creo que ha sido muy oportuno y muy positiva su reunión y están todos los socios muy contentos. Creo que de aquí a la Navidad vamos a tener una sede y la vamos a inaugurar junto con el señor alcalde. Fantástico, fantástico, se lo agradecemos porque imagínense los estrechos que estamos acá, así que estupendo. Muchas gracias. Está contento, muy contento. Muy contento, muy contento, porque estábamos bien, usted nos ve como estamos acá. No, estupendo. Muchas gracias. Materiales comprometidos para la sede que se trabajarán con parte del equipo municipal y que se acogerán al programa de autoconstrucción.